hola comunidad de primeros auxilios para mascotas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos vamos a hablar sobre los ataques convulsivos tanto en perros como en gatos vamos a ver las causas que pueden provocarlo veremos la sintomatología asociada en un cuadro de ataque convulsivo trataremos sobre todo lo que podemos hacer hasta recibir asistencia veterinaria y lo que es más importante lo que en ningún caso haremos ante un cuadro convulsivo en nuestra mascota si estáis interesados vamos a ello la primera pregunta que estaréis haciendo es qué es exactamente un ataque convulsivo y qué es lo que lo provoca bien esta respuesta es sencilla un ataque convulsivo no es más que una actividad eléctrica normal del sistema nervioso que provoca una explosión repentina de la actividad eléctrica dentro del cerebro activando la musculatura asociada a este sistema nervioso pero cuáles son los signos asociados a un ataque convulsivo bien aunque están asociados generalmente y tradicionalmente todos conocemos al ataque convulsivo como una contracción brusca e involuntaria de la musculatura en todo el cuerpo del animal no sólo se pueden producir estos sí síntomas de hecho también podemos ver otros que pasan desapercibidos antes de que se produzca el ataque de hecho hay una fase previa que puede durar desde minutos a horas en la cual el animal puede cambiar su comportamiento estar más apático tener menos interés por su entorno o incluso estar más nervioso con cierta descoordinación tener los ojos vidriosos o las pupilas dilatadas todo esto si tenemos un animal con una enfermedad en la cual ya ha tenido ataques convulsivos previos nos puede hacer sospechar bien cuando se produce el ataque pues ya sabéis lo que va a ocurrir contracciones musculares generalizadas en todo el cuerpo del animal con movimientos bruscos otro de los síntomas actuales es la salivación excesiva esa saliva puede venir acompañada con sangre si nuestra mascota se ha mordido la lengua durante el ataque también nuestra mascota puede defecar y orinar de forma involuntaria porque pierde la conciencia tener también presente que aunque el cuadro de convulsiones haya finalizado puede que nuestra mascota manifieste una sintomatología posterior de desorientación descoordinación pérdida de interés la actividad eléctrica que se produce en el cerebro durante un ataque convulsivo es tan potente que tendremos que tener en cuenta que nuestra mascota ha podido disminuir su concentración de glucosa ha podido perder mucha energía tener presente que las convulsiones la convulsión en sí no es una enfermedad es un síntoma que nos indica que algo no está funcionando correctamente pero cuáles son las causas que pueden provocar un ataque convulsivo bien es importante reseñar que aunque habitualmente se asocia ataque convulsivo a epilepsia no todos los ataques convulsivos están provocados por la epilepsia de hecho hay muchos ataques convulsivos que están provocadas por otras muchas causas incluso suelen ser más habituales por ejemplo y aquí ya nos metemos en las causas del ataque convulsivo una disminución del azúcar en la sangre puede producir un ataque convulsivo esta disminución de azúcar en sangre es muy habitual en pacientes que puedan tener diabetes o incluso en cachorros los cachorros ya sabéis que tienen una predisposición a los problemas de la glucosa en sangre a su regulación por lo tanto puede haber una disminución que les provoque el ataque convulsivo otra patología que puede provocar convulsiones son los desequilibrios en el calcio la hipocalcemia la deficiencia de calcio en sangre muy habitual en madres lactantes cuando están administrando leche a los cachorros pierden mucho calcio de sus reservas corporal de su reserva corporal de la sangre y pueden tener hipocalcemia y provocarle convulsiones enfermedades renales enfermedades de hígado tanto las patologías de riñón como del hígado pueden producir un cuadro con ataques convulsivos algunas enfermedades infecciosas como el moquillo puede impulsar con con ataques convulsivos en nuestras mascotas lesiones en la cabeza tumores intracraniales y un largo etcétera es decir hay muchas patologías que pueden provocar ataques convulsivos una pequeña nota en relación a la epilepsia tener muy presente que la epilepsia generalmente se diagnostica cuando se ha descartado todo lo demás por lo tanto cuando nuestro nuestro perro o nuestro gato acude al centro veterinario después de un ataque convulsivo es muy habitual que le realicen un análisis de sangre con una hematología una bioquímica otro tipo de pruebas para saber enfocar cuál ha sido la causa de ese encadenante de ese ataque convulsivo y esto será fundamental de ahí la importancia de acudir a nuestro centro veterinario ante cualquier cuadro convulsivo aprovecho para recordaros cómo evaluar las constantes vitales en el vídeo que tenéis a continuación la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es que puedo hacer durante un ataque convulsivo con mi mascota bien lo primero mantener la carga esto es fundamental aunque el ataque convulsivo suele ser muy aparatoso y el animal se suele manifestar muy inquieto y muy excitado nosotros tenemos que estar tranquilos un ataque convulsivo generalmente no va a durar más allá de un minuto algunos se pueden extender hasta tres minutos no es lo más común entonces como sabemos que va a ser limitado lo que tenemos que procurar es garantizar la seguridad del animal como intentando eliminar todos aquellos objetos que puedan suponer un riesgo durante el ataque convulsivo tener en cuenta que el animal ha perdido la coordinación no está controlando sus movimientos y van a ser muy bruscos por lo tanto la idea sería retirar el mobiliario con el que se pueda golpear lámparas sillas mesas y tratar de dejarlo en un entorno tranquilo es muy recomendable disminuir la luz con la intensidad luminosa de la habitación porque porque el exceso de estímulos y el luminoso es uno de ellos puede provocar que el cuadro de convulsiones se mantenga más en tiempo así que es muy buena idea reducir la luminosidad al igual que los estímulos luminosos los estímulos acústicos suelen suponer un problema por lo tanto también es recomendable disminuir en este caso el ruido aunque muchas ocasiones recomendamos el soporte emocional con caricias a un animal herido accidentado en este caso no lo vamos a recomendar porque la estimulación táctil al igual que la acústica y luminosa puede provocar una sobreexcitación que prolongue el efecto del ataque por lo tanto tampoco vamos a acariciar a nuestra mascota durante el ataque convulsivo puede resultar de gran utilidad grabar con un teléfono móvil el cuadro convulsivo porque bueno porque este tipo de convulsiones puede ser de gran valor para el diagnóstico en nuestro centro veterinario así que si podemos coger el teléfono y grabarlo es una información valiosísima que no podemos perder tener presente que después de un ataque convulsivo la mascota puede estar desorientada y aturdida durante varias horas por lo tanto tendremos que tener en cuenta que nuestra mascota debe tener disponible su cuerpo de agua para que en todo momento pueda acceder a él y que esté descansada y tranquila durante todo este periodo de recuperación si nuestra mascota es un perro un gato diabético o estamos hablando de un cachorro es muy probable que la causa del ataque convulsivo sea consecuencia de una disminución de la concentración de azúcar en sangre por ello siempre y cuando nuestro veterinario o veterinaria nos haya dado el visto bueno puede ser muy recomendable contar con una solución azucarada o incluso miel para aumentar la concentración de azúcar en sangre tener en cuenta que una vez finalizado el ataque convulsivo deberemos acudir a nuestro centro veterinario con nuestra mascota bueno ya hemos hablado de lo que podemos hacer para ayudar a nuestra mascota a continuación vamos a hablar de lo que en ningún caso haremos ante un ataque convulsivo y esto es fundamental lo primero y lo más evidente es que nunca introduciremos la mano en la cavidad bucal de un animal que está con un ataque convulsivo porque porque lo más probable es que nos llevemos un boca ya tendremos que aprender dos urgencias la del animal y la tuya así que en ningún caso vamos a utilizar nuestras manos para sujetar la cavidad bucal o tratar de sujetar la lengua las mascotas ni perros y gatos se van a tragar la lengua por lo tanto no iremos a la cavidad bucal también desterramos el mito de intentar traducir algún tipo de palo en la cavidad bucal para que la que no lo hacía lo peor que le puede pasar a nuestra mascota durante un ataque convulsivo es que se muerda su propia lengua y que tenga un cierto sangrado si ya de por sí es peligroso introducir la mano la cavidad bucal puede también entrañar cierto riesgo llevar la mano a la cabeza de la mascota porque porque nuestra mascota no es consciente de lo que está ocurriendo ha perdido el conocimiento y está sujeto a un cuadro enorme de estrés por lo tanto es muy probable que nos podamos llevar un buen susto o un mordisco otra de las cosas que no haremos en ningún caso será sujetar las extremidades dejaremos que el cuadro convulsivo finalice y una vez que finalice acuderemos al centro veterinario pero no someteremos al animal a ningún tipo de restricción física porque esto lo único que puede provocar es que se prolongue el cuadro convulsivo lo hacemos también extensible a las caricias oa tocar al animal para calmarlo en este caso evitaremos cualquier tipo de contacto durante el cuadro convulsivo y otro de los puntos clave que no haremos durante un ataque convulsivo es trasladar al animal durante el desarrollo del cuadro convulsivo siempre esperaremos a que finalice como ya hemos comentado no va a durar más allá de 23 minutos así que esperaremos con calma que finalice y cuando el animal esté recuperado y consciente será cuando lo podamos desplazar al centro veterinario en el caso de que el cuadro convulsivo dure más de este tiempo que hemos marcado 23 minutos llamaremos a nuestro centro veterinario y yo serán los que nos den las indicaciones a seguir pero siempre actuaremos garantizando nuestra propia seguridad para poder ayudar a nuestra mascota bueno amigos espero que el vídeo de resultado utilidad aprovecho para despedirme y recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal pinchando en este icono un cordial saludo y Gracias por ver el video.